Y ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida, si se lo pidiera Y escapan de todo por robar su beso Con una caricia, y con más que eso ¡Cántalo yo! ¡Céndale! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Un buen mar en gana que te propone al ser con mi timidez Cuando la encontré, yo supe que era la mujer Que había esperado siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me fuiste el alma Aunque arriesgué Como en casa es la pasión tan hermosa Porque el amor que duele cuando no pasó Se dio el bapazo De este amor De ese ordenador es Y el que es ¡Ja, ja! ¡Mirá, todo yo! Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Yo nunca le he mentido Y se me parte el alma cuando ve, señora Y suena despierta Ese es mi señora ¡Y dice! ¡Esa es! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Un buen mar en gana que te propone al ser con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer Que había esperado siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me fuiste el alma Aunque arriesgué Todo en casa es La pasión de esa mujer Que yo esperaba la razón Se diendo al paso Este amor de siempre lo es Y ella es ¡Ja, ja! Mi vida Por siempre Te amaré ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel! ¡Ja, ja! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y por ese marido pasado no pase yo lucharé ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Padre la piel El amor que duele cuando no se tiene chica de la piel Y tanto pasa por mi la abuela esa chiquita me riza la piel Ella es, ella es, ella es El amor que duele cuando no se tiene chica de la piel Pero respeto cariño que duele por no tenerlo donde es Ella es, ella es El amor que duele cuando no se tiene chica de la piel Y por esa cara no pase nunca pase yo lucharé Ella es El amor que duele cuando no se tiene chica de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo contigo me arriesgaré Ella es El aplauso para ustedes que se escuchen